Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí hay un nuevo video para el canal de Adonis Play de su juego favorito de Dragon City. Bueno chicos, antes de comenzar quisiera que me escribas en la caja de comentarios cómo te va en la isla Puzzle si ya reclamaste al dragón Big Mítico y también ya conseguiste las 6.000 fichas de laberintos. Por mi caso, yo ya conseguí las 6.000 fichas de laberintos y también por el dragón Big Mítico. Y como ven, estoy consiguiendo las orbes del dragón Carnivosaurio y también por el dragón Marsopa y voy a seguir hasta donde termine este evento ya que voy a conseguir todos los cofres de colección porque sería la primera vez que completo esta isla Puzzle. Y bueno chicos, sí, sí, vamos a hablar ahorita de lo más importante que vendría a ser el mejor heroico free to play que puedes conseguir en Dragon City. Sí, sabemos que los dragones heroicos son de rareza heroica, vaga la redundancia, son de categoría 11 y son de los dragones más poderosos de todo este juego. Hay algunos que son de pagas como el dragón que tengo aquí que vendría a ser el dragón Karma Maestro que vino a ser de paga que es bastante bueno, que tiene habilidades especiales como también el dragón Ascendido Supremo que también ha sido de paga en este último pase divino y élite donde podemos ver que es bastante, bastante fuerte. También tenemos a otros dragones heroicos pero en este caso sí ya no los tengo porque llegué muy tarde a este juego. Vamos a revisar aquí y nos referimos obviamente a los otros dos dragones que vendrían a ser el noble dragón temporal corrupto que es bastante bueno la verdad y también el noble dragón vampiro vudú que son los otros dragones exclusivos que se ha podido conseguir de paga o de manera exclusiva en Dragon City. Bueno chicos si te gusta mi contenido me gustaría que le des me gusta, comparte y también suscríbete a este canal. También puedes hacerte miembro en la descripción te dejaré un enlace para que te puedas unir. Hay muchos beneficios como sorteos solamente para miembros y también puedes utilizar emojis y emoticones en los comentarios como también en las transmisiones en vivo. Recuerda que tu apoyo a mí me motiva bastante para continuar haciendo más videos de este contenido y así poder ayudarte y que puedas conseguir las recompensas que puedes en cada uno de los eventos. Y bueno chicos continuando ya nos referimos obviamente al dragón free to play más poderoso que destroza a todos los dragones exclusivos hasta el momento y nos referimos al famoso dragón soporífero chicos. Este es el mejor dragón que puede existir en Dragon City de manera free to play y que se ha podido conseguir en una de las últimas carreras heroicas que hemos tenido en este juego. Tiene los poderosos elementos sueño, viento, alma y el elemento tiempo. Estos elementos le pueden hacer crítico a los 3 dragones o 4 dragones básicamente exclusivos y poderosos de todo este juego. Al karma maestro lo destruye con el elemento sueño, al noble ascendido supremo lo destruye con el elemento alma así que este dragón está llevando la delantera siendo free to play. ¿Se imaginan si es que este dragón tuviese alguna habilidad especial? ¿Qué tan fuerte sería? Como podemos ver desde categoría 11 yo lo tengo a platino número 3 y pues sus ataques como podemos ver tienen 2400 en viento, 2000 en envejecimiento acelerado lo que vendría a ser el elemento tiempo y alma y sueño tienen un poder de 1350. Pero el crítico que hace a los dragones exclusivos o a lo mejor dicho a los últimos dragones que están apareciendo en Dragon City la verdad que este dragón es bastante bueno y pueden aprovechar este dragón ya que estamos en las arenas tiempo y como podrán saber este dragón también tiene el elemento tiempo en su arsenal. Como podemos ver aquí entramos del 9 al 23 de marzo en las arenas de maestros tiempo chicos, donde si entramos a la mares maestros 3 si ocupamos los puestos del 31 a más tenemos un millón de comida y también como ven el maestro 2 y maestro 1 nos estarían dando más recompensas interesantes e importantes maestros 1 solamente nos dan 10 orbes heroicas 15 orbes comodines 100 orbes del dragón legendario 300 fichas de hábitat y 500.000 de comida en maestro 2 va a ir subiendo la recompensa y en maestros 3 también va a seguir subiendo la recompensa 170 comodines para el segundo lugar legendarias y primer puesto 95 heroicas la verdad que es muchísimo también informar que estamos ya en la happy hour de potenciación y la verdad que yo tengo muchas dudas que potenciar todavía no sé si potenciar a mi dragón sangriento a mi dragón pecador a mi dragón puro no lo sé todavía así que todavía estoy muy indeciso voy a ver que tanto puedo conseguir orbes antes que termine esa happy hour de potenciación y voy a ver a que dragón voy a potenciar porque también estoy interesado en potenciar a mi dragón leyenda corrupto que está bastante fuerte la verdad así que vamos a hacer unas batallas de indarenas para probar que tan fuerte vendría a ser este dragón heroico vamos a probarlo por aquí voy a colocarle a dragón su porífero y voy a probar otro dragón que está bastante nuevo y reciente que también tiene el elemento tiempo que vendría a ser el noble dragón heroico no lo tengo todavía su platino 3 pero vamos a utilizarlo para unos pequeños combates aquí tenemos al vampiro pecador chicos que tiene solamente ataque y tiene salud y también al abismo y al dragón llamarada vamos a entrar a este combate chicos vamos a ver si podemos destruir a estos dragones como podemos voy a tirar tempestad nada más para quitarle un poco de daño bueno ya tengo un bloqueo de parte del pecador o mi karma voy a entrar con el soporífero como podemos ver ya le estoy sacando crimen con trance que es el elemento sueño a uno de los dragones más fuertes de los vampiros que es el caos el vampiro pecador con el elemento sueño voy a tirar con este trance y le quito crítico como podrán ver es uno de los mejores dragones y el dragón soporífero le puede hacer daño a este dragón voy a entrar con el karma maestro para tirar el jinn del karma para aprovechar su bloqueo en 88.000 voy a entrar con el noble dragón heroico solamente para hacer un poco de vida porque no lo tengo todavía ni potenciado ni entrenado ni todavía no he hecho nada con este dragón vamos a jugar un poquito entonces no lo mato así que voy a entrar con el karma maestro voy a entrar de curarme porque no quiero perderlo todavía y voy a tirar jinn del karma el elemento fuego y como puede voy a entrar con el soporífero solamente para entrar a destruir este dragón como podrán ver el dragón soporífero le hace crítico a los dragones que tienen el elemento caos voy a entrar otra vez con esta batalla no sé si perderé este combate vamos a intentar intentar batallar la verdad pero voy a cambiar al dragón heroico voy a colocar otro dragón un poco más fuerte déjame revisar luz tiempo caos luz tiempo caos necesito un dragón este también puede ser este porque la oscuridad le hace daño al vírago que es de luz vamos a entrar a batallar karma maestro contra karma maestro vamos a ver quién gana y me bloquea el primer ataque yo no lo bloqueo voy a entrar con tempestad todavía 78 mil él se cura yo voy a entrar con mi soporífero puedo tirar le trance y 101 mil le quito voy a entrar otra vez con el karma maestro voy a tirar tempestad no se bloqueó y con esto lo destruyo listo rebote dual voy a entrar voy a hacer un yandel karma me parece déjame revisar no también le hago daño mira con mi le hago daño con tempestad a este dragón o sea que es bastante fuerte robo temporal me hace doble turno solamente hago cambio y voy a tirar yandel karma para curar un poco a mi soporífero lo bloqueo perfecto le tiro otra vez tempestad para destruir a este dragón voy a tirar dual me tira perfecto no hay problema no hay problema voy a entrar con el violeta para no aportar ningún dragón voy a tirar la parca como es el elemento luz no se voy a tirar el elemento oscuridad para tirarle un crítico por eso que puse este dragón me tiro otra vez y pues con la parca otra vez lo destruyo como podrán ver el soporífero lo hizo crítico al dragón karma maestro como también al dragón percepción dual aquí vemos que es el elemento puro tengo primario lo puede destruir tengo el elemento leyenda yo tengo el tiempo que lo puede destruir al elemento eléctrico no tengo todavía a nadie que le pueda hacer daño este es el elemento tierra me parece así que pero si lo puedo destruir al envidioso sin ningún problema entro aquí voy a tirar tempestad no voy a ser mucho crítico pero el dragón karma bloquea voy a tirar dolor arcaico y no lo destruyo faltó poco voy a tirar jen del karma para no desperdiciar tanto tirasín superviviente yo lo bloqueo voy a tirar jen del karma para currar un poco a mis aliados y voy a entrar con el soporífero si entrar con este dragón lo voy a destruir con envejecimiento porque tengo crítico 76.000 lo destruyo y pues voy a tirar jen del karma para destruir estos dos dragones 76.000 81 voy a cambiar de dragón con el violeta voy a tirar la parca y acabo de ser solamente no sé si es que perderé esta batalla no lo creo porque este lo va a hacer crítico y con esto ya estaría destruyendo a este dragón y como podrán ver chicos el dragón superífero es uno de los dragones más poderosos de manera free to play hablando en este juego al dragón morfeo también le puede ser crítico por su elemento alma el alma le hace crítico al dragón morfeo así que es un dragón que está bastante bastante bueno chicos lo recomiendo mucho que lo invoquen en una happy hour de invocación y lo mejor de todo es que solamente necesitas 100 orbes para invocar a este dragón o sea en una happy hour de invocación solamente necesitarías una orbe y 99 comodines heroicas para invocar a este dragón soporífero la verdad que tienes que aprovechar mucho este dragón antes de que Dragon City posiblemente aumente sus orbes o sea de una manera más exclusiva y bueno amigos eso sería todo por el video de hoy espero que te haya gustado mucho yo voy a subir de rango a mis dragones con el bug de la isla puzzle que si no lo has visto arriba te dejaré un enlace para que puedas ver ese video y aprovechar toda esta isla que está lleno de recompensas bastante buenas y bueno amigos eso sería todo y pues nos veríamos hasta la próxima que tengan un buen fin de semana chau 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 chau